Música 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 Ah, 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 ah Música ¿Qué día de hoy? 14 de septiembre Bueno, voy a intentar subir a donde subió a presidencia Donde vino y inauguró el presidente A ver Acá vino a inaugurar Macri ayer Vamos a entrar a la autopista Que hizo Macri Che, ¿se podrá entrar acá? Como si me sacan cagando La última le tendré que decir que Que se inauguró ayer esto Bueno ¿Esto es lo que inauguró Macri ayer, señores? ¿Qué es esto? Está todo inaugurado, acá está la planta Vamos a ir al lugar donde me dijeron que no es de pergamino A ver ¿Qué inauguró esto? Este hombre no anda acá Vamos a pasar para acá a ver qué pasa Che, acá dice Prohibido el ingreso a toda persona Ajena a la obra A ver Pero está inaugurado esto ¿Se puede pasar? Pero no está inaugurado esto Pero ayer no inauguró Macri esto ¿Y por qué no se puede pasar? Pero si ayer no vino a inaugurar Macri Ah, vino a hacer teatro Vos sos del peaje Vos sos de acá a la obra Pero ayer ¿No había compañero tuyo inaugurando con Macri? ¿Qué me está filmando? No, porque lo quiero hacer para la gente Bueno, pero no inauguró Vino a hacer teatro Vino a hacer teatro Usted si va hacia allá Va a ver que la obra está sin terminar Vos sabés que yo saqué foto el otro día Me dijeron que no era de pergamino Que eso no pertenece al pergamino Es todo de pergamino Usted se va a fijar que miren Ni siquiera terminó la autopista Le falta la otra Pero bárbaro Pero es lo que yo vengo a hacer Viene la última capa de asfalto El F10 Si, y falta Usted ve que el asfalto está hecho mal Si, lo he visto, lo he visto Lo he visto Los bolos están sin terminar Entonces, ¿cómo es? ¿Qué vino a inaugurar? Me vino a volasear No vino a inaugurar nada ¿Están viendo? ¿Me están viendo? No vino, no vino Vino a volasear, señores Ahora lo vamos a subir a las redes Muchas gracias No de nada Me llamo Leandro de Staper Muchas gracias Jennifer Bueno, acá Jennifer me dijo Que Macri no inauguró nada Gracias Suba a las redes, por favor